Una lluvia de estrellas dijeron presente en la ciudad del pecado, en el famoso concierto Calibash, un evento sin precedentes, donde grandes exponentes de la música ofrecieron un espectáculo de primera, entre ellos Wisin, Don Omar, Nicky Jam, Farruko y todo encabezado por el gran Ricky Martin. Todo artista que está en este escenario ha hecho algo por la música y eso es lo que todos venimos a celebrar, que de una manera u otra compartimos nuestras influencias musicales. El astro boricua por su parte muy pronto será oficialmente residente de Las Vegas, Nevada, pues próximamente arranca una serie de conciertos en esta ciudad. Lo que va a pasar en mi carrera en Las Vegas este año es bastante intenso, el 5 de abril que empieza mi residencia aquí en Las Vegas y para mí significa mucho algo que siempre he querido hacer y poder estar en una ciudad donde Elvis Presley canto, donde Elton John canto, donde Britney Spears, Celine Dion, Jennifer Lewis. López, oye, me estoy hablando de ser parte de un grupo de artistas que marcaba muchísimo para la historia de la música y estoy feliz. Entonces, Las Vegas era mi casita. Sin lugar a dudas, Ricky se ve feliz por todo lo que está pasando en su vida profesional y, ¿por qué no?, también en su vida personal. Con todo lo que has hecho en tu carrera artística, ¿qué le falta por hacer a Ricky Martin? ¿Qué me falta? Pues me falta ser una nena, me falta ya decir teatro, he hecho cine, he hecho televisión. Me gustaría volver a Broadway, que para mí fue, es fascinante esa experiencia y tener más hijos. Entonces, yo creo que todavía nos falta mucho por ahí. No tengo una duda, Ricky. Estando en Las Vegas, cuando Ricky quiera comer o ir de rumba, ¿cómo le hace para pasar desapercibido aquí en Las Vegas? Es que como lo que pasa en Las Vegas, se queda en Las Vegas, pues nadie dice nada y podemos hacer de todo. Entonces, yo voy a cerrar la boca para que se quede aquí. El Gordia Flága te quiere, Mel. Oye, los quiero mucho, Gordia Flága. Mil besos y abrazos y ojalá que nos veamos pronto. Aquí en Vegas, vengan. Y como dicen por ahí, en boca cerrada, no entran moscas. Y bueno, ya que Ricky Martin va a estar reivindicando aquí en Las Vegas próximamente, seguramente lo veremos más a menudo en este famoso boulevard Las Vegas, aquí en la ciudad del pecado. Y luego lo tenemos directamente desde la capital de los grandes espectáculos, Las Vegas, Nevada. Regresamos con más del Gordo y la Flaca. Chiquis, Raúl, adelante. Gracias, David. Gracias, David. Oye, interesante. Yo creo que Ricky Martin ha sido de los cantantes hispanos que le ha podido dar ronda. La Vuelta al Mundo, que es tan conocido en Estados Unidos como lo es en Puerto Rico, como lo es en Francia o en Japón. Definitivamente. Y ahora que llegue a Las Vegas y se, es la verdad, se consagra como uno de los grandes. Celine Dion lo estaba haciendo, lo estaba haciendo Jennifer Lopez. Y esto es presentarse todo el tiempo en Las Vegas. Así que ahora cuando vayamos a Las Vegas, podemos ver también a Ricky Martin. Enhorabuena, felicidades, qué bueno. Sí, sí, sí. Una persona que es muy buena gente. Sí. Y un buen ejemplo, Ricky Martin. Me la verdad, me cae muy bien. Leí su libro y todos sabemos que está muy guapo el muchacho también.